es bravo, es gallo los gatos allá allá abajo todos los perdiados es grande o es chiquito bueno si hay este elenco también hoy ya mira como mira Bobby este pollito que bonito que ha hecho la gallinita vamos a ver los palitos que hemos sembrado por aquí por ahí tenemos un panabé, un pito, palito de jocote, una sábila, un guinito de seda tenemos matas de maíz tenemos otro ramita de jocote que ya va para arriba ya los cocos brasileños dentro de dos años ya vamos a estar tomando agüita de coco el guayabo tenemos plátano tenemos de todo aquí aquí observando el hermoso clima que está haciendo un frío mero bonito está lloviznando no hay como mejor como la vida en el campo ¿o no anda Bobby? Bobby Bobby ms jajaja ms comételo Bobby jajajaja jajaja jajajaja jajaja 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 Bobby le gusta jugar májjaja jajaja ms jajaja Le gusta jugar a Bobby Y ahí está el abuelo Me haciendo a la princesa Aquí sí duerme Ahí está el gallo Ando con su gallinita Miren como se ve allá Ya está lloviendo un poco más fuerte A ver si alcanzan a ver cómo está Aquí a este lado está el volcán Pero no se ve nadita Por la neblina Lo vamos a acercar Lo vamos a acercar Medio se ven los cerros allá Ahí se está lloviendo fuerte Aquí medio llovizna Ya está el bajón Puros frijolitos Otros frijoles Allá tenemos el ave nacional Que ya se fue del Torogos Por allá estaba parado Pero siempre andan varios por aquí Miren que hermoso se ve Aquí El carro como está Está lloviznando Pues nos encontramos aquí En la casa de los abuelos Ya casi llegando A las faldas del volcán Allá a lo lejos Se escucha una musiquita Está el palo de guayabita Por allá está un A ver si lo reconocen ustedes Es un Un cheje creo que es No, no es cheje Es pijullo Oye y como se escuchan Los pajaritos Por este lado Qué hermosa es la vida En el campo Todos los que han vivido En el campo Saben de lo que les hablo Ven por ahí Tuna finca Donde hay árboles frutales Hay nísperos Marañón Mango Mango de toda clase Está también el Zapote Creo que es el otro Miren al que lado Y todavía sigue Hasta aquellos palos de manga Está haciendo una brisa Bien fresca Esta es la casita De los abuelos Y qué hermosura Qué Qué fresco Amigos Por aquí hay muchos Lotecitos Por allá andan los pijullos Ahí está Ahí está Nadie lo alcanzan A ver Ahí sale Vamos a dar una Una vuelta Vamos a salir más para allá A ver Cómo está Aquí Tenemos unas matas De De pipián Parece que son Sí Creo que es pipián Y por aquí Nos andamos un rato Paseando Disfrutando esta frescura De aquí De esta brisa Aire puro Miren el pajarito Pasó de ahí Tal vez nos encontramos Una culebrita También Por aquí dicen que hay culebra Coralito Uy Oiga El toro goza Allá va Vamos a ver Si encontramos uno Vamos a enfocar bien La cámara Le vamos a dar acercamiento A ver si logramos ver uno El ave nacional El toro goza Por allá Está por el palo En qué verdecito Aquí está la finca Que le di Venimos de allá Por allá está el carrito Miren como está aquí Está el palo Este huilote Vamos a acercarnos A la A la finca A ver qué logramos ver No se ve mucho Miren esta finca Qué bonita Solo selva Todo selva Miren No se ve nada Solo los El canto Del pájaro Vamos a seguir Porque Miren Qué bonito Se ve aquí Ya nos salimos Vamos a regresar a la casa Que ya Ya mi mamá Ya tiene listo Dice que tiene Sopita de frijoles Con arroz Con camarones Un pedacito De aguacate Y un pescadito Bien frito Con un par De tortillas Recién saliditas Del comal A quien se lo antoja Amigos Más Más al ratito Vamos a hacer Otro video De aquí Como es En la mañana Que se ve todo Nublado Ok amigos Espero les guste Este video Bendiciones Bendiciones Para todo aquel Que Que lo ve Y den like Y compartanlo Somos la plaga Viroleña Desde aquí De Se puede decir Desde el volcán Casi Porque ya Un par de kilómetros Ya estamos cabal Ahí Entonces nos vemos Ahí en la próxima Muchas bendiciones Para todos Gracias Gracias.